Póngale sabor a esta cumbia, Maestro Nancy Cruz La hace tu alabón Soy un gran sí Para comprobarlo siempre, ¿qué tipo? Yo me puedo traer 57, 31, 30, 105, 87 Hasta Pánico Soy un gran sí Los Berracos del Sabor 100% Los Berracos del Sabor Para contratación de este equipo Soy un gran sí 55, 31, 30, 65, 87 Adiós, Pánico Sonido en el cine La música de los mejores intérpretes y compositores del mundo La música de los mejores intérpretes y compositores del mundo Sonido en el cine La música de los mejores intérpretes y compositores del mundo Sonido en el cine Sonido en el cine Sonido Nancy Ciudad de México Ciudad de México Ciudad de México Sonido Nancy Plus Con sabor a Colombia Perú, Ecuador México Puerto Rico Guatemala Cuba Las joyas de la costa 78 revoluciones por milito Las joyas de la costa 78 revoluciones por milito La música de los mejores intérpretes y compositores del mundo Sonido Nancy Plus Sonido Nancy Plus Sonido Nancy Plus La música de los mejores intérpretes y compositores del mundo Sonido en el cine 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 Gracias.